Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti esta tu última canción Y será la última noche que te quiera Y será la última noche que te brindé Juro que te olvidaré Y seré más feliz que tú Y yo no podrás nunca olvidarme Querí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo 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 Tu canción Y yo no podrás Solo No 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 un inmenso amor, pero me equivoqué, sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción, nada quedó, solo tu canción. Me pregunto si estará sufriendo como yo, me pregunto qué pasó con nuestro gran amor, yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará, me pregunto dónde estás. Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti, ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti, la luna me recuerda a ti, todo me recuerda a ti, las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber, pues que todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor, yo te quiero de verdad, te necesito, si quisieras regresar, si tú quisieras regresar. Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti, ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti, la luna me recuerda a ti, todo me recuerda a ti, las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber, es que todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor, yo te quiero de verdad, te necesito. Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar. ¡Vale, Ana, de Gagas! He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amar En mi vida Cansado de buscar amor Amar Es mi soledad Amar Cansado de buscar amor Amor Amar 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 No sé qué pasó, solo sé que te amo yo, cuando por mi culpa tú estás sufriendo. Quiero regresar atrás, me arrepiento, y el dolor que te causó lo siento yo. Eres un sueño bello, eres mi alegría, la dueña de mi amor. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Vivir así, vivir así, no, no es vivir. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar, sin tu amor no sé qué haría yo. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar, sin tu amor no sé qué haría yo. Sin tu amor no sé qué haría yo. Sin tu amor no sé qué haría yo. Estás aquí, qué difícil es. Sin ti, tengo miedo. Eres tú mi lucero, mi gran ilusión. Eres tú, eres tú, la mujer que quiero. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti. Y tú, tú eres tú, tú eres la culpable que en mi corazón esté sufriendo así. Le pido a Dios que nunca aborre de tu memoria. Y tú, creo que sea, mi amor, te amo, mi amor. Y que comprendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente y no, no encuentro nada, nada, nada. Que dé consuelo, a este pobre corazón. He sufrido tu ausencia y te he extrañado mil noches. Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria, mi amor. Y que comprendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. Y no, no encuentro nada, nada, nada. Que dé consuelo, a este pobre corazón. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¿Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño? Tú no me quisiste más Sabiendo que sin ti no sé vivir Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós Y te marchaste ¿Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño? Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más ¿Por qué no vienes? Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor, regresa Te quiero ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás? Ayer una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar Ahora una pena y un amargo llanto que no puedo callar Te extraño Te extraño Te extraño tanto abrazarte Abrazarte fuerte como siempre lo hacía Como tú siempre me lo pedías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro mis ojos y me doy cuenta Que te necesito Oh Dios, cuánto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora tal vez tú no me amas Y yo te amo cada vez más ¿Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor, regresa Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor, regresa Te quiero solo a ti, mi amor 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 ¡Extraño!